Tres y siete minutos, las dos y siete en Canarias. José Antonio Martín Petón, buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes. Don José Luis García, buenas tardes. Y feliz año. Y feliz año, ambos. Qué color, cómo se nota quién viene a la Costa del Sol, nunca mejor dicho. Correcto, correcto. Antes de que me digáis qué pasó ayer, y le daremos tiempo suficiente para que el desaparecido Juan Pablo Polvorino desaparezca, Dani Blanco, buenas tardes. Buenas tardes. Resultados y clasificación. Daniel Club Verana. Jornada número 18 del campeonato. El viernes, Levante 0, Deportivo 0, el sábado, Real Madrid 3, Español 0, Málaga 1, Villarreal 1, Celta 1, Valencia 1, Aibar 2, Getafe 1, y ayer, Almería 0, Sevilla 2, Athletic 1, Elche 2, Granada 1, Resociedad 1, Barcelona 3, Atlético de Madrid 1, y hoy se cierra la jornada, Díter, con el Rayo Vallecano. Clasificación en Liga de Campeones, Real Madrid 42 puntos, Barcelona 41, un partido menos para el Madrid, Atlético de Madrid 38 y Sevilla 31, en zona UEFA, quinto el Valencia con 35 y sexto el Villarreal con 32, y a partir de ahí, séptimo el Málaga 31, octavo el Eibar con 26, noveno el Celta con 21, décimo y undécimo Español y Rayo con 20, duodécimo y décimo tercero, Real Sociedad y Aleti de Bilbao con 19, décimo cuarto y décimo quinto, Getafe y Deportivo con 17, y atención al jaleo de abajo. Décimo sexto y décimo séptimo, Almería y Levante con 16, y tres equipos empatados en descenso, Córdoba, Elche y Granada con 14. En segunda división destacar que Las Palmas tiene 42 puntos, que el Valladolid tiene 38, aunque está empatado con el Sporting, ahora el Valladolid es de zona de ascenso, cuarto es el Betis y el domingo en el Molinón, 12 de la mañana, Sporting-Betis para cerrar la primera vuelta. Uy, qué partidazo. Juan Pablo Poloninos, buenas tardes. ¿Has olvidado decir que el Sevilla tiene un partido menos? Sí, el Sevilla tiene un partido menos, como el Madrid. Lleva 36 puntos el Sevilla. El Sevilla que está cuarto, ¿no? Cuarto a dos puntos del Atlético. Pero con un partido menos. Juan Pablo, que han dicho que pensaban que no venías por miedo, es lo que ha dicho aquí García y Petón. No, hombre, por miedo, no, ni muchísimo menos. Sí, por cobardía. Sí, 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 también lo han dicho. Es lo que habéis dicho. Es lo que hemos dicho. Que el próximo jueves, después de la exhibición de ayer del Atleti, tú estabas asustado. Trae cara de circunstancias, Petón. ¿Qué pasó ayer? Seguramente el argumento... Hay una contradicción entre la dirección de Lidia y el primer espada del director de Lidia. Porque uno dice que traemos una cara fenomenal, mira qué maravilla, cómo se nota. Y el otro dice que venimos con cara de circunstancias. Pues oye, una cosa. Vamos a ver. Lo que es evidente, y además esto se emite en streaming, es que morenos, venís un rato. Eso sí, te va a decir Petón. A ver, ¿qué es lo que vamos a decir? Dilo. No, no, yo te puedo decir lo que va a decir. Es que tú, García, como eres un tío así más hipoanimental, pero Petón va a decir... Bueno, eso es que... Eso era. Petón va a decir, viene el Cholo en su planteamiento. Ayer colocó en la banda a Gámez y era lo que tenía que hacer para intentar tapar a Messi. Bien la primera parte, faltó quizá esa contundencia defensiva que caracteriza al Atlético de Madrid. ¿Has oído alguna vez decir esas cosas tan espantosas? Pero te está imitando hasta en los gestos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, entonces se puede ascender en esta casa. Vamos a ver. A partir de ahora Petón ya puede decir lo que pasa. ¿Qué pasó ayer? Primero, que el Atlético de Madrid salió sin la necesaria... El streaming verá que esta mesa es tramposa. No, la silla. Es porque te hemos puesto la silla madridista de Luis Herrero. Es verdad. El Gerone me hace aquí un boicot hasta cual sea. Vamos a ver. El Atlético de Madrid sale bien al campo y a los dos minutos con el primer ataque del Barça pierde un poquito esa voluntad de defender arriba. Ya se equivoca. La apuesta del Cholo es una apuesta inteligente. La de Gámez de la banda izquierda que le sale mal desde el momento en que el tío que tiene enfrente, cuando quiere, da lo mismo lo que hagas. Que fue lo que pasó ayer. Primero, para defender a Messi se necesitan muchas ayudas, más si juega en la esquina. Eso favorece al defensor. Porque el encierras tiene un límite que es la banda, por ahí no se puede escapar. Y hacia adentro, si le pones tres, que es lo que hace el ADT habitualmente, tiene difícil salida. Pero es igual. Le ponías tres y ¿qué hacía el tío? Cuando te ponen a un lateral diestro en la banda izquierda, se supone que es porque el zurdo se va hacia adentro. Nunca se va hacia la banda para luego volver con la derecha, que es su peor pierna. Aunque en el caso de Messi, que siempre hace el primer control con la derecha, ya lo pongo en duda. Pero el tío estudió eso en una décima de segundo y le buscaba precisamente el perfil de la banda y ahí destrozó la banda del Atlético de Madrid él solo. ¿Pero a ti te ha gustado el planteamiento inicial de Simeone y a ti, Garci? No, yo no digo que me gustara. Digo que el Atleti salió con esa voluntad y que el entrenador en ocasiones hace un planteamiento, como se ve en las primeras acciones, que el Barça no toca la pelota y el Atleti sigue ahí. Pero cuando te encuentras a un equipo tan inspirado como el Barça, ya no valen planteamientos. Es que lo de ayer no tiene que ver con los planteamientos. Tiene que ver con la actitud de algunos de los mejores jugadores del mundo, que demostraron que cuando quieren están por encima de los sistemas, de los entrenadores y de cualquier obstáculo que les pongan delante. Y no hay más. Pero la buena noticia para los Atléticos es que el Atleti ayer dejó la Liga. El Atleti se acabó la Liga este año. Podrá ir a por el tercer puesto. Hemos cambiado de año, pero Garci sigue lo suyo. Ha perdido cuatro partidos. El año pasado perdió toda la Liga 4. Está claro que va a perder otros siete este año. Cuatro o tres más. La Liga está perdida. Y no me habléis de actitudes, porque el Atleti de Madrid, cuando salía a jugarse la Liga en Barcelona el año pasado, era otro. Y estaba Messi y estaban todos los de ayer, menos Suárez. ¿Qué salió? Salió diciendo, voy a por todas. Y ayer el Atleti no salió a por todas. Y luego, otra cosa que yo le noto, y que tiene que, para lo que a mí me interesa, que es la Champions, modificar, es la línea media. La línea media cada vez aguanta menos el peso que le supone el juego del Atleti de Madrid. Estar a todas continuamente, sin descanso, sin parar, con una intensidad brutal, y empieza a notarse que tanto Thiago como Gaby... Joder. Y el día del Madrid, si os acordáis, había una renovación sanguínea y de fuerza. Había mucha gente distinta, ¿no? Yo tampoco he entendido muy claro lo de Gámez, que yo lo he visto mucho en el Málaga, es un buen lateral derecho. Si el otro día jugó en la banda izquierda el chico ese que dice que es tan bueno, Lucas, pues coño, sigue sacándole, sigue la racha. ¿Por qué no juega? Es que, José Luis, no todo es tan sencillo. Un chico de diecisiete años... Joder, jugó contra el Madrid. Sí, jugó muy bien contra el Madrid. Joder, contra el Madrid. Joder, jugó fenomenal contra el Madrid. Pero un chico de diecisiete años, como Lucas Hernández, lo colocas ayer ante un tío como Messi, queriendo... Messi, que es la diferencia respecto al último partido del año pasado en el Camp Nou, el Atleti estaba mejor y con voluntad ganadora, pero también el Barça estaba peor de lo que vimos ayer, lo pones frente a un tío como a Messi y como Messi haga lo que hizo ayer, destrozas a un chavalín para los restos. No. Sí. Entonces, a esos chicos hay que cuidarlos mucho y darles la lidia exacta. Y eso el Cholo, con Lucas Hernández, lo está haciendo fenomenal. ¿Contra el Madrid? Sí, pero con diecisiete años en un partido de Copa, con siete suplentes más. Quiero decir que la responsabilidad se diluye. Pero ayer es un partido de liga con muchísima gente viendo, con el equipo titular y con Messi enfrente. ¿Tu amigo Messi la última vez? Bueno, espera, una más. Quiero decir que el Barcelona no solo mereció ganar, sino que me volvió... Yo aposté aquí a principio de temporada que ganaba la liga. Volvió a presentar su candidatura. Creo que es un equipo que... Esto no es mío, se lo oía yo a Petón en la Cope. Que si Messi, Neymar y Luis Suárez les da por decir, oye, vamos a jugar, pues prácticamente va a ser un equipo con esa delantera imparable. En el momento que ajusten un poquito el centro del campo, que evidentemente Iniesta no es el que es, que Rakitic no coge el puesto, pero en el momento que ajusten un poquito, ese equipo vuela. Claro, pero hay que ver si esos tíos van a ser capaces de mantener el compromiso. Ah, esa es otra historia. Durante... Ah, amigo, claro. Es que eso no es fácil. Y luego, respecto a... Es verdad que el Barcelona sí se pone a jugar, pero yo dudo de ese compromiso. Y a favor del... Dudo de ese compromiso porque no lo han manifestado en otros momentos. Eso es verdad. ¿Por qué ayer sí? Pues porque estaban en el punto de mira a todo el mundo. Los futbolistas, especialmente Messi, estaban señalados. Y ahí aparece el orgullo. Yo no he visto a Messi correr, correr, ¿eh? En los dos últimos años, como corrió ayer, defendiendo balones por arriba, que le gana una a Griezmann en la esquina del área, al final del partido. Pero eso si eres aficionado del Barcelona, Dani, ¿esto qué hace? ¿Que te enfades más o que te enfades menos? Y le pusiera... Tenía delante el campeón de la liga. Ahora o nunca, vamos a demostrar quién somos. Pero tú la última vez dijiste que la enfermedad del Barça, para librarse de ella, hay que vender a Messi. ¿Sigues pensando lo mismo? A ver, vamos a ver. Es que lo que tiene Messi es que, lo dices un jueves, que sería lo mejor, porque yo no concibo un equipo en donde un jugador mande más que el presidente, como pasa en el Barcelona con Messi, ¿cuándo el domingo te va a hacer, a lo mejor, un partidazo o un gol? Hoy ya no lo venderías. No, no, no. Yo sigo opinando lo mismo. Yo creo que el Barcelona debería plantearse algo con Messi, porque no se puede dar la situación de que un jugador mande más que el presidente y que el jugador. No, es que sea presidente y jugador. Sí, pero también es verdad. Tiene razón, Dani. De verdad que es razón. Y a mí me gusta mucho la humildad de su juicio. Cuando dice, nos pone en evidencia a todos. Porque yo, como él, defiendo que ese tío te desestructura el club, te lo desarticula, te lo pulveriza, pero te calla la boca a ti y a todos los que podemos defender que es malo para una institución tener un jugador así, cuando se pone a funcionar de esa manera. Porque el fútbol le resultados y espectáculo y gol. Pero, Petón, yo ayer puedo hacer una prueba. Y es que cojo la primera parte de Messi, imágenes, intentando atemporalizarlas, y os las pongo con otras imágenes de Messi y no me sabéis decir si son de hace cuatro años o de ahora. Y el jugador no se recupera de una manera tan salvaje, tan brutal, si no es que no lo hace porque no le da la gana. Es decir, el año y medio que lleva Messi, sin ser el de ayer, ¿por qué es? Porque ayer ya no pensaba en sus problemas con la justicia. Esta temporada yo la diferencio de la anterior. Yo creo que la anterior, lo he dicho siempre, tenía problemas físicos. Sí, pero como ayer no ha estado esta temporada. Sí, algún partido de esta temporada está muy bien. ¿Cuántos goles ha metido el año pasado? Pero Messi mete goles desde su casa. No se le puede. Yo no son los goles lo que digo a Messi. Es incluso frescura en la velocidad. Es decir, como no vayan cuatro, no lo paran. Yo creo que este año está mejor que el año pasado. Está mejor que el año pasado. Y este año sí es su voluntad la que dicta. La que dice, hoy juego bien. Hoy salgo como en San Sebastián a pasearme, que era una ofensa al fútbol. Como en Almería también, un partido. En Almería la primera parte, pero la segunda, cuando sale Luis Suárez y él le cambia el deporte y le dice, juega donde quieras. Y saca a Luis Suárez de delantero centro, que es lo que él quería, tener una pantalla por delante, le cambia el humor y se pone a jugar. Pues sí, eso es muy irritante. Eso es una cosa... Es un fenómeno. Lo hemos hablado toda la vida. Lo de Messi es un privilegio que nos ha tocado a los que nos gusta el fútbol verle jugar. Y en cuanto a que sea así, sí es normal. Cuando llegó al Madrid un campeón del mundo, como Didi, dijo, Estefano, no. Como tiene que jugar para que yo juegue. Y dijo, Simón, solo de fuego, fuera. No, esto es así. Este ha llegado Iberá y movía y ha hecho fuera. No, tiene que ser como juego. Pero Garci, tú que disfrutaste a Di Estefano en ese momento, ¿le viste dimitir de su responsabilidad como líder del campo? No, no, eso no. Al revés. Es otra cosa. Pues es que claro, es que entonces... Y Estefano era como andaba tanto como Messi, pero tenía a Bernabéu enfrente, que eran dos fuerzas de la naturaleza. No le iba a decir cómo se hace el fútbol base, aunque tuvo problemas con él hasta el final. Y de hecho, no se hablaron más. Y esa fue la salida de Alfredo Estefano al Madrid. Pero a la hora del compromiso, en el campo y con su escudo... El primero. Vamos a ver. El primero, ¿no? De qué estamos hablando. O sea, en los entrenamientos. De qué estamos hablando. Claro. Era igual. De todas maneras, lo de Messi de ayer, no solo es Messi, es que ayer jugó muy bien Luis Juárez. Muy bien. Quería hablar de eso. Y Neymar. Aquí hablando, parece que Messi es el único que jugó ayer. Simplemente por esto. El cambio en el mano de todos. Y Piqué no tuvo un error. Que fue protagonista en las tarjetas que no le sacaron, también es verdad. Porque la entrada de karate a Moya podía haber quitado el pie. Pero Messi sabemos de lo que es capaz cuando quiere. Neymar sabemos que es un jugador que, más o menos, más o menos, es regular. Que más o menos Neymar. Que tiene regularidad. Que tiene regularidad. No, no. Es un jugador sobresaliente. No es regular. Pero sí que es verdad que Luis Suárez, en cuanto ha sabido en qué lugar se tiene que colocar del campo, cómo juega el equipo, qué es lo que necesita, etcétera, etcétera, es tan bueno, es tan bueno que a mí, como madridista, me infunde mucho respeto. Bueno, ya estamos. Aquí pasamos también por alegría. Lo digo muy en serio. Porque García y Petón, cuando el Barça estaba tal, y el Madrid también estaba tal, cambiasteis, cambiasteis, y ya no era el favor. No, no. José Luis lo ha mantenido, pero yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, José Luis lo ha mantenido, pero yo no. Yo creo que el candidato es el Real Madrid. Por eso, Petón, pero es que al principio era el Barça, y luego fue el Madrid. al principio de temporada, tal como vi al Madrid. Y lo sigues manteniendo. Mantengo que el Madrid va por delante, y tiene más posibilidades, y creo que tiene, por esa suerte de consistencia casi indestrifable que se ve cuando el equipo se pone a jugar y marca cuando quiere. Es decir, puede tener un fallo, porque van a perder todos, los puntos van a perder, si es que vienen todas las competiciones, ya lo he repetido aquí, y eso va a suceder. Pero eso no lo decías tú, José, hace dos meses. ¿Qué? ¿Quién va a ganar al Real Madrid? El Barcelona. Yo os he dicho, el Madrid solo perderá contra el Barcelona, contra el Atlético, como ha perdido contra el Atleti, los partidos difíciles que tenga en Valencia, os lo dijimos aquí, que debe estar grabado, y los demás los ganan a todos. ¿Va a ganar? Todos. ¿Se va a dejar puntos como se los van a dejar? Se los van a dejar. Se los va a dejar poco con el Granada y con el Córdoba y con el... No, espérate. Se los van a dejar. Se los van a dejar. Mira, por ejemplo, perdón, perdona, el domingo, pase lo que pase a la eliminatoria, porque si no remonta, porque habrá hecho un esfuerzo por remontar, y si lo remonta porque tendrá la euforia, el domingo en Getafe es un partido muy perro. Pero porque se juega a las 12 de la mañana y en cuanto cambias el horario... Por todo, pero es verdad. O sea, que es que el Madrid sale a remontar y remonta el jueves. No lo habrá hecho sin esfuerzo. Claro. Le habrá costado. Y está muy cerca del partido del domingo por la mañana. Ya no hay... Sí que también tiene WhatsApp, yo sé que los horarios... Claro que tiene WhatsApp. Los horarios... Te puedes quejar porque siempre a todo el mundo le hacen alguna, pero si la semana pasas se le hacían al Atleti y la anterior al Barça, esto de tener un partido los jueves contra el Atleti y que te pongan el domingo por la mañana a las 12... Pero bueno, volviendo al otro, volviendo a lo del Madrid... Un sábado. Sí, sí. Volviendo a lo del Madrid. Volviendo a lo del Madrid. Todos. Volviendo a lo del Madrid. Sobre... Debates... Ya lo dije aquí me parece la semana pasada que en absoluto entiendo cómo es la devastación de Bale, que no lo entiendo. O sea, que es que... Qué bonito, coincidiendo con tu amigo Juanma Rodríguez. Sí, señor. Ah, no, no sabía que... Sí, sí, porque yo en este caso discrepo con Juanma Rodríguez y con un sector mouriñista del Madrid. ¿Qué tiene que ver Mouriño con Bale? No, digo, porque son los mismos, o sea, mi amiga Emilia, Juanma Rodríguez, que dicen que hay una campaña contra Gareth Bale, pero como yo estoy criticando a Gareth Bale y no pertenezco ni mucho menos a una campaña... ¿Tú, por ejemplo, crees que Gareth Bale tendría que haberle pasado a Cristiano Ronaldo? Sí. Vale. Con dos... Mal, mal. Yo soy futbolista ahí en el campo y al que señalo es a Cristiano Ronaldo. Por mal compañero, por levantarle los brazos, cuando Gareth Bale está ante el marco, tiene dos contrarios en la línea de pase, no uno, dos contrarios en la línea de pase y el portero atento. Sí, señor. Y la cagada es darle el balón a Cristiano Ronaldo. Qué bonito porque son exactamente las mismas palabras escritas por el penúltimo raulista vivo Juanma Rodríguez, de las mismas. Pero, pero, pero... Yo que sé lo que he oído Juanma Rodríguez. Que no, no digo que me gusta que coincidáis No soy conocido por la identidad de planteamiento. Pero escucha, precisamente por eso me parece curioso. Yo ahora te digo, no lo estoy diciendo ni como experto, ni como futbolista amateur, ni como nada. En el momento en el que se inicia esa jugada, era una jugada intrascendente porque el resultado ya estaba. Bueno, yo pego un respingo en el sofá, estaban mis hijos al lado, y digo, calla. Digo, como aficionado, porque dije, como le dé el pase a Cristiano Ronaldo, aunque no sea gol y falle, lo de la crisis de Bale y las fritadas y todo eso se acaba. Porque era una jugada exactamente igual y porque hay unos antecedentes anteriores. Ojo nulo. O sea, que hay que darle el balón a Cristiano Ronaldo para que se acabe. Petón, petón, que si en vez de ser Cristiano Ronaldo es Benzema, es un gesto de gerenosidad de Gareth Bale en el que están puestas las miradas ahora por ciertas cosas que no hace él el único de este equipo. Yo no sé si hay una campaña como hoy de este, pero que la habéis cogido gato, a Gareth Bale. No hay que hacer ni caso de eso de la java. Vamos al partido clave que es el jueves, que es uno de los tres o cuatro claves de esta temporada. Para el Barcelona, para el Madrid y para el Atlético. Teníamos que tirarla. Bueno, es que si el Atleti sale fuera, yo sí. O sea, que tú para ti sería una mala noticia que el... Volver a pegarme con el Barcelona otra vez con todo lo que tengo. Para mí, mala noticia. Tal y como está el Atleti. Un segundo, Garci. Tú el partido lo vas a ver. Para el Madrid, mala noticia pasar. El partido lo vas a ver. Y para el Barcelona, mala noticia que pase el Madrid. Pero tú el partido lo vas a ver. Yo sí. Un momento. Eso que dice José, es verdad. Pero dejadme hacerle la pregunta clave. Y si pasa el Atleti, ¿te vas a disgustar? ¿Con quién vas a ser...? No, no me voy a disgustar. Pero no me voy a disgustar si no pasa. A eso iba yo. Te voy a decir lo que algún amigo mío muy querido y muy colchonero me decía el otro día. Dice, está pasando justamente lo que quería. Nos hemos pegado la satisfacción de sacar a los futbolistas que no están jugando y ganarle al Madrid 2-0. Como si pierden 4-0 en el Bernabéu. Ya está. La alegría ya me la he llevado y ahora en frío. Y decía exactamente lo mismo que José Luis. Dice, los que sigan en la Copa tienen un lastre que luego sabremos cuánto pesa. Es la semana que viene. Yo creo... La semana que viene es el Madrid y el Barcelona o el Madrid y el Atleti y la otra. Creo que el Atleti puede ganar la Copa del Rey y ganar otro título está muy bien también. ¿Tú crees que se carga el Barcelona a dos partidos ahora? En enero. Con este Barcelona. Y con lo que vas a ir que tampoco lo hemos contado. Es decir, el Barça gana. Lo contamos después, Petón. Lo contamos después. A lo de la mano. Fútbol es radio. Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Gracias! 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 Y Juan Pablo Polvorinos. Bueno, ha saltado, ha saltado aquí a las tres y media, a las dos y media en Canarias en Fútbol es radio. Estaba Juan Pablo, Dani Blanco, Petón y Garci hablando del jueves. El jueves es un día clave. Y el jueves no quiere que gane el Atleti al Madrid. No, yo no he dicho que no quiera. Yo he dicho que si el Atleti no ganara, que tiene posibilidades muchísimas el Madrid de pasar y de hacer un 2-0 y una prórroga, en fin, que yo no me voy a disgustar. Va a ser un partido extraño porque lo que demanda el Madrid, yo creo, lo voy a hablar como aficionado y lo voy a extrapolar a más gente. Yo creo que lo que demanda la afición del Madrid contra el Atleti en el Bernabéu en esta eliminatoria es que el Madrid de la cara. Y si al final luego no pasas porque resulta que te han metido Yo tengo preguntas a ti como representante de ese sector. Bueno, deja que me represente a mí mismo. No, porque en el madridismo ahora mismo hay 200 millones de sectores. Al sector díter que está compuesto por él mismo y que no siempre coincide con Juanma Rodríguez. Y no siempre coincide con díter. Ni con díter incluso. Bien. A ese sector la apelación a la remontada y tal, no sé qué, ha caído en el saco de 5-6. Es decir, nadie en el Madrid, yo no noto, no detecto que haya una oleada de fervorín. De aquí al jueves va a ser mi leitmotiv en este programa. Puede ser, pero ahora mismo no lo detectan. No. Hoy no. No. Porque efectivamente, como dice José Luis, está pensando en cosas mayores. Sí. Mayores. Es verdad. Y porque este año, eso son, no sé, por cursos, se da más o menos importancia a la Copa. Y este año nadie le ha dado mucha importancia a la Copa. Joder, porque Madrid ganó el año pasado la Champions y está pensando en hacer lo que no ha hecho nadie porque el cuadro en el sorteo ha sido muy puñetero y como decía García, ganas ahora mismo al Atleti y el miércoles te presentas contra el Barça y te pilla de... En esas cosas estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, el partido del jueves será un partido en el que si el Madrid no gana, no pasa la eliminatoria, tampoco se va a desesperar y a darse de cabezazos y en el fondo alguno... Antes del partido. Alguno dentro de la casa dirá, de lo que me quito y por otro lado el Atleti de Madrid igual que el Cholo lo decía muy bien Juan Pablo ahora o era Dani, movió muy bien los cambios ayer agresivamente como equipo grande para intentar acortarle al Barça y lo consiguió y solo un gol de infortunio en el último minuto dejó el partido en 3-1 era una diferencia mínima. También va a ser arriesgado, estoy seguro, en el Bernabéu y va a volver a jugar con los no habituales. Y va a sacar 7 u 8 jugadores que en el lenguaje anterior ya no existe eso serían suplentes. Déjame que te diga una cosa, yo me voy a fiar de mi instinto porque la última vez me funcionó muy bien a pesar de que había gente que sabe más de fútbol que yo que decía lo contrario. Yo en el tramo final de la liga me hice el Atlético de Madrid me cae mejor que el Barça pero me hice muchísimo mejor. Ayer me preguntó mi hija con quién vamos y le dije con el Atlético hija pero ¿cómo? dije es que el otro es el Barça os dije voy con el Atleti entre otras cosas porque si el Atleti gana la liga será mejor para el Madrid en la final de la Champions y vosotros me decíais que no porque tal por las razones que fueran pero el Atlético de Madrid ganó la liga y entre celebraciones entre celebraciones entre historias y demás el Atleti pierde la Champions no ganándole al Málaga ahí está pero como tenía que jugárselo yo dije que el Atleti gana la liga que nos vendrá mejor yo he visto a un Barça ayer que esto es como el surf ha cogido una ola y lo mismo en el siguiente partido Messi dice es que este no me apetece jugar Neymar dice pues mira como me vuelva a cambiar a mí le digo a Simeone algo le han prometido a Messi algo ha pasado esta semana después de la charla de Bartomeu tú fíjate la secuencia convoca a Bartomeu a Messi habla con él habla con Oscar habla con otra gente habla con él empieza a ver también llamadas a la solidaridad blaugrana y responden y hacen la mejor entrada de la temporada no se oyen cánticos contra Luis Enrique es un en fin funcionan las terminales pero lo han prometido vamos a eso y al terminar del partido hace unas declaraciones Messi las tenemos vamos a escucharlas de presidente del club hace unas declaraciones no le he oído nunca a ese chico que se destaca por lo contrario decir cosas como esta que no nos tiren mierda afuera que no nos hagan daño porque eso no va a perjudicar y y que han seis meses importantes para para poder conseguir cosas cosas buenas para nosotros y para el club y además dice que ese lanzamiento de excrementos no viene desde Madrid viene desde Barcelona ese ese pero vamos a escucharle le tenemos las críticas Leo Messi es verdad porque escuché decir de todo y y nunca salgo de mentir nada porque ya se dijo muchas veces que había tenido mala relación con Guardiola con Guardiola con Eto'o con Ibra con Bosa que había echado a mucha gente eso no es verdad ni mucho menos y tampoco pedí que echen al entrenador nuestro ni a Juanjo ni a Canales ni todo lo que dijeron eso no es verdad no lo haría nunca ¿Quién le han prometido a Messi? Fijaos en qué situación se encuentra el Barça ahora mismo no puede fichar jugadores hasta el final de 2016 si merma su plantilla actual si mantiene esta lo que decíamos el otro día puede ser hasta una bendición si estos mantuvieran año y medio el compromiso que ayer manifestaron con la tranquilidad de que van a jugar los mismos de que pueden hacer un equipo pandilla sería una bomba tendrían que interpretarlo pero ¿cómo se arreglan las cosas? si un presidente dice vamos a ver yo hago un cálculo el año que viene me voy a gastar en fichajes cero pues voy a dedicar la vigésima parte de esa pastizara en primas en llegar a un acuerdo con mi estrella que no tengo ni puñetera idea digo que qué ha pasado desde la charla de Bartomeu para un cambio tan radical especialmente en Messi que concluye me sorprende todavía más que el partido porque es capaz de hacerlo así cuando él quiere me sorprendió verla defender de cabeza en el área en el minuto 86 eso me sorprende mucho pero más todavía sus declaraciones de luego oye pues yo que como madridista me demuestro aquí irracional y critico a Bale porque a pesar de que mete un golazo y hace un buen partido no llega y porque no tienes manía y formas parte de una campaña dirigida pero vamos a ver que soy el mismo que denunció la campaña contra la no si Juan Pablo está conmigo no en esto no vergüenza traidor ah vale bien si soy el mismo que dije que lo de la protusión y todo eso que era mentira que le habían atizado ahí pero oye esto es el fútbol y a ti un jugador hace una cosa y dices oye que sacrificio el de Gabi como me gusta a pesar de que tal y otro jugador te mete un golazo de falta y dices que bien pero además te voy a pedir que defiendas como defiende Isco y que ataques y tal bueno desde ese madridismo irracional que he dicho si un jugador de mi equipo de mi club que es un portento y puede ser el mejor del mundo se pasa año y medio arrastrándose a los entrenamientos no corre se trae al Tata de más y no sé cuántos y resulta que por pasta se convierte otra vez en el mismo no sé yo como madridista cómo lo sentiría yo no he dicho que eso digo que me pregunto de qué iría la charla en qué consistiría pues creo que aquí todo el fato no falla la charla la charla no se la no se la debió dar Luis Enrique yo creo que es mucho más sencillo el Barcelona tiene una plantilla descomunal es decir la mala suerte de que se le fue el entrenador Guardiola que vino el otro entrenador con peor suerte todavía porque falleció sin haberle dado tiempo a hacer recorrido vino Martínez no sé qué pero evidentemente Busquets, Busquets, Piquets, Piquets Messi, Messi son muy buenos todos entonces y si entran ahora en la ola buena que es lo que yo te digo son imparables porque son buenísimos son oye son campeones sí pero y los del Madrid que son buenísimos también que el Madrid lleva una ola que no para por eso en las líneas mucho más equilibradas pues eso es lo que decía y el Madrid que está haciendo ha ganado tres títulos o cuatro este año y son los mejores ahora el choque entre ellos es un choque de titanes yo creo que tiene que quedarse en la circunstancia terrible de que se enfrenten ahora en la copa o que se enfrenten en un cruce malo en la Champions para que hoy por hoy no son los dos mejores equipos hay una excepción que hago del Atleti de Madrid solo y exclusivamente pensando en la Champions solo para esos siete partidos que le quedan por eso a mí que le elimina al Madrid bueno me parece bien no me llevo una gran alegría que el Madrid pasa bueno me parece bien se lo ha merecido lo ha levantado pero ahí no está la temporada del Atleti y cuando te digo que ha tirado la liga ayer no te lo digo por una frase y decir ay que desconsuelo que está bien al quedar el tercero que es tu puesto te voy a poner en situación como ha hecho antes Petón conmigo te pongo en situación el Madrid va ganando 3-0 3-0 minuto 92 con 45 segundos Godín mete un gol 3-1 pues ya está eliminado el Madrid ¿qué hace García? joder ¿vega un grito? ¿se alegra? ¿o dice madre de Dios en que le he permitido? yo no suelo pegar gritos pero me alegraré no pero tú vamos a ti no te preguntaba bueno me alegro pero que no pasa de ahí y ahora el miércoles a ver qué hacemos con el Barcelona y quién juega otra vez yo entiendo el planteamiento hay ciertos momentos hay ciertos es que yo lo comparto a ver soy muy consciente de que supone un gasto extra antes del momento más importante de la temporada pasar en Copa del Rey y por supuesto mental pero el mental para el Madrid Juan Pablo elimina al Atleti se viene arriba moral y si no lo ganas y si no lo ganas al Barcelona a mí la semana que viene una vez que esté eliminado el Madrid contemplar cómo se pega en el Barça y el Atleti no me importa lo más mínimo pero déjame decir una cosa traidorinos no pero luego hay pero luego hay un aspecto que es cuando hablo con Isidoro San José y me dice y me plantea quién te garantiza que pasar en Copa del Rey le va a pasar factura física físicamente o mentalmente como dice José al Madrid porque a lo mejor el Madrid está en el bache ahora mismo y vuelve a estar bien dentro de tres semanas después de haber eliminado al Barcelona también y haberse plantado y haberse plantado te lo garantizo yo si quieres poner a todos por eso Ancelotti que es el más listo de la clase reservó a Cristiano Ronaldo contra todo pronóstico el otro día por eso mismo porque sabe que hay que dosificar a los jugadores más importantes pero dosificarles para cuándo a corto plazo en qué partido para el partido contra el español pero habrá que dosificarles en otros partidos también en otros partidos también es que no se le dosifica cuando va ganando 4-0 en la primera parte contra un equipo menor y se le dosifica contra el Atleti tienes toda la razón hay que dosificarle constantemente claro a él y a otros por eso me parece mal pero en un momento tiene que empezar y empezó en la copa de ahí lo que decimos la importancia que le han dado la copa este año que Ancelotti y Simeone estén como Garci no salgáis Simeone quiere ganar y Ancelotti quiere ganar el Barcelona tiene mejor equipo que el Atleti de Madrid y el Madrid y mejores jugadores yo creo que también mejor equipo bueno eso es opinable como dicen los teólogos imagínate que el Atleti se carga al Barcelona bien y entras ya en la Champions pero es que luego te va a tocar el Sevilla o el Valencia que son de espérate también son otro Atleti de Madrid comparado con el Atleti que ya no es el Barcelona sino te voy a ganar porque yo quiero la copa yo quiero no sé qué otros dos partidos terroríficos y en medio a lo mejor te ha tocado el Chelsea y dices joder eso no lo quiero yo para nada porque yo ya he ganado la copa vamos en el plural mayestático nosotros la hemos ganado con el Atleti claro y hemos ganado la Liga yo lo que no he ganado nunca desde niño es la Champions y creo que este año es la única posibilidad porque el equipo que tiene la puede ganar se tienen que dar una serie de circunstancias pero bueno más o menos el sorteo no ha sido malo entonces ya quedamos ocho si pasamos esto quedamos ocho entonces hay que tener suerte y ahí es donde hay que matarse ya ahí el que te toque dices bueno olvídate ahora de la Liga y de esto porque ahora es donde tenemos que jugar toda hay una cosa que yo pienso y es mi duda si estaremos fuertes ahí para aguantar eso con esta gente en el centro del campo que si no recuerdo mal son Gaby Thiago Saúl y Mario esos son los cuatro centrocampistas por eso fuera del micrófono y Cani yo el que quiero es a Pogga no a Cani a Pogga José también te gustaría y Pogba además Pogba que marcó un gol ayer con la ayuda no no marcó un gol sensacional pero hay que verle la semana anterior jugando contra el Inter y se tocaba su oscura nariz el amigo Pogba es decir que es un jugador impresionante y tiene 22 años pero francés pero pero con ese mi amigo Manu Dorado central del Paris Saint Germain en su día y luego jugador en España pero bueno lo digo sabiendo que es un imposible un pantera pero los panteras son esos chicos pero me gusta este jugador como dicen los ingleses box to box de área a área pero bueno tenemos otro jugador que yo creo que va creciendo con el tiempo yo me lo descubrió prácticamente lo había visto toda la vida Petón y que creo que va a ser clave en la mente que es Raúl García ese tiene que jugar yo no sé ahí hay una apuesta que hay que hacer que hay que dejar a Coque en la media con uno Mario Gaby Thiago el que usted quiera y meter en una banda a Arda Turán pero ojo con Raúl García y en la otra banda Griezmann ese es un jugador clave del Atlético de Madrid clave si quiere pasar el Madrid si quiere pasar el Madrid tiene que hacer cuatro goles tiene que hacer cuatro goles porque el Atlético va a hacer uno en un córner estoy tan convencido lo veo tan seguro y veo que pues te digo que es difícil hacerle cuatro goles al Atleti como que es difícil a mí me parece muy difícil por eso hay que utilizar la trampa al Bar el mejor Barça de los dos últimos años porque el segundo gol este segundo gol lo viene perciado de una mano ¿es mano Dani Blanco? sí, sí, es mano clarísimo bueno también el penalti es un penalti raro el penalti sí es rarito es rarito y la patada de karate de Messi y las cuatro tarjetas amarillas que se debió llevar también está y le vamos a recetar un poco de Articina a Neymar que le dieron una atascada ayer en el tobillo que estaba el pobre sangrando no sirve para eso el Atleti el Atleti estuvo un poquito no el Articina es el Atiago contundente el Atleti hizo menos faltas que el Barça en la primera parte pero más duras no, hace una que vale por todas la de José María Jiménez pero si llega a conectar Messi que estuvo a tres milímetros del rostro de Moya nos olvidamos pero me sorprendió que Messi una vez la de Messi se da la vuelta con una displicencia hacia el árbitro hacia el jugador y hacia el resto de la gente que le pedía explicaciones de que ha estado a punto de cargarse pero que no quito el pie que a mí es lo que me pareció feo que él es lógico que en ese choque sin mirar saque la pierna pero cuando ya ve que está a Moya deja esos tacos ahí que le vamos a recetar Articina a Neymar dos por la mañana los psicólogos del fútbol dirán estáis hablando de un Messi que estuvo a punto de cargarse al portero en una entrada violenta de un Messi que hace un penalti en el área propia que está a punto de ser expulsado por un codazo en la cabeza en una lucha por la banda está transformado de pícaro de jugador de potrero malo malo en el peor sentido de la palabra de que te pego con el codo como el boxeador que te va a dar ya sé lo que estáis haciendo estáis intentando silenciarme porque estáis fatal de los cartílagos y no queréis que hable de Articin Articin el sonido el audio del cartílago ahí está pues eso todos los días dos por la mañana de Articin tiene chondroitinsulfato y glucosamina el cartílago tiene que estar jugoso lo saben todos los jugadores de fútbol lo sabemos todos lo sabe Petón lo sabe Garci y lo sabe Dieter y si no está así sobrevienen los dolores las que te queda ranqueante etcétera viene el frío otra vez el frío y la lluvia si no tienes Articin te pilla tras mano y no se puede donde se compra farmacias herbolarios y en la parafarmaciamundonatural.es en Movistar Televisión supongo que darán todos los partidos ¿no Juan Pablo? no pero eso siempre todos los fines de semana dame dos minutos Tite quien me ha pillado tras mano en NBA también te lo da Movistar o todavía no hasta dentro de hasta que el tribunal de la competencia diga no pero tú ahí lo puedes contratar también tú coges y dices oye pues quiero que el amigo Pau Gasol espectacular 46 puntos 18 rebotes todo lo había hecho Jordan esos números cuatro jugadores y uno de ellos y uno de ellos Sakilo O'Neill que fue el que dijo que los Chicago Bulls habían cogido a un viejo con el Taka Taka que era Pau Gasol y ha llegado Pau Gasol y ha dicho pues mira 46 puntos y 18 rebotes como hiciste tú pero encima yo lo hago para ganar una niña oye hablando de viejos el Federer es ese con tres prórrogas con tres prórrogas mil victorias Federer si si milenarios hablando de gente mayor que dicen viejos y 17 gran slam he leído hoy y con la misma pinta que hace 15 años porque este no enveje si si que tío oye porque a Rafa Nadal por lo menos se ve que le clarea el pelo que estás así ¿qué años tiene? Federer 53 aunque aparenta menos ese para el Artifin ahí está se cayó en la marmita exacto pero ¿cuántos tiene? de verdad treinta y treinta y uno o algo así solo un poco más un poco más un poco más míralo ahora un poco más no puede ser pues entonces mal llevados un fue Ferrer 33 en una entrevista hace dos o tres años le preguntaban que era jugar contra Federer hablaba de todo jugar contra Rafa Nadal es horrible porque es pesadísimo te lleva a un lado y otro pero sobre todo es que te defiende todo y yo creo que es que además es arrogante pero dice Federer jugar contra Federer es lo peor porque no suda entonces tú estás hecho polvo ahí bebiendo agua bebidas isotónicas ni se mancha ni se mancha se come plátanos Federer entra peor más sucio más despeinado y más sudado al campo de lo que sale que dices pero vamos a ver cómo es posible si hasta huele mejor de lo que ha empezado a jugar este suizo de origen ruso claro Federer bueno y dentro de unas horas es el balón de oro sí de hecho es una cosa que a mí me extraña mucho ¿no han filtrado ya? no todavía no pero ya se había filtrado a estas horas te acuerdas sí pero porque estaba incluso cambiando la votación a mí me parece un premio tan desprestigiado que no te sorprendería que se lo llevaran ayer no que no me sorprendería que se lo llevara Cristiano o sea yo creo que se lo va a llevar Cristiano pero me parece como todo lo que hace la FIFA tan manchado y luego que empiece la gala a las 6 de la tarde tengo que ir a la tele a hacerlo y que yo pensaba digo pero tú a qué tienes que ir tarde o vas a hacerlo todo para que la gente sepa no lo da Neos Teledeporte sí pero la pregunta es que empieza a las 6 la gala y a las 8 y cuarto o sea es la tarde de radio porque no se va a perder que cuando digan Cristiano que es a las 8 de la tarde yo creo que gana Cristiano sí pero a mí me sorprende que por ejemplo Maradona el otro día dijera que que él se lo daría a Neuer sí pero eso es porque si no no tienes titulares si dices se lo daría a Cristiano sí pero antes era como era amigo de Méndez antes hasta hace unos meses ya no debe ser bueno en Movistar Televisión a esta hora se entrega algo muy parecido a lo que bueno se entrega no ahora se repite lo que es la alfombra roja de lo que se entregó ayer ah sí estos los globos es un globo de oro el balón de oro pues prácticamente igual globos de oro 2015 alfombra roja y luego hay hay una programación todo lo que digo empieza ha empezado ya por ejemplo informe Robinson hasta ahora fútbol y femenino el fútbol femenino atención le prestamos y deberíamos prestarle más y alguna algo más que está comenzando ahora por ejemplo Chacal mira esta a lo mejor a García le gustaba mal la primera de todas ¿la original o la de Bruce Willis? no señor esta es la de Bruce Willis la de Bruce Willis ya me gustó ninguna de las dos la primera tampoco te gustó no pues sabía que no mataba nada de gol entonces después todo el rollo claro ya se sabía que agachaba la cabeza y pasaba la bala pero toda la película sabiendo el final y este de la había rechazado José hablaban de cabos de medianoche como el programa del spoiler y te acabas de marcar tú uno así como quien no quiera la cosa otro contando el final entonces el cine bélico no te gusta porque si como que no él me recomendó y la vi otra vez después de mucho tiempo Master and Commander eso es una obra maestra eso es un peliculón por Dios yo recordaba que me había gustado pero no reparé en el fondo estremecedoramente hermoso que tiene de esa película hasta que te detienes en los diálogos antes de la batalla cuando él dice eso se lo puede pasar en Inglaterra este barco es Inglaterra es Inglaterra eso no puede decirlo aquí se me han puesto los pelos de punta cuando hagamos la película Blas de Lezo ahí está sí señor Cartagena de Indias ahí está esta fortaleza es España ahí está qué bonito y ahí en Inglaterra uno detrás de otro Puerta, Camino y Birmingham volviendo en la derrota más grande que los mares han visto mayor que la Armada Invisible como en la escena que el médico se opera a sí mismo bueno bueno le dice mantén tú esto y no tiembles el espejo y se opera es impresionante la escena y el niño pequeño cuando le amputan que es el Nelsonito este que se pone la madredita pero que dice me han dicho que este barco por este barco corre más sangre que por las venas del capitán dice porque ha sangrado aquí desde los 13 años no pues ese niño ese niño era de la Leti sí claro era colchonero ya sí sí el de la Leti perdona el rubio era Toni Kroos a ver para el jueves para el jueves yo creo que va a ser un 3-0 en la prórroga 3-0 en la prórroga 3-0-0 hombre Dani vamos a ver si el Madrid puede ser porque además el último 0-0 lo clavaste pero sería malo para el Madrid el 0-0 porque significaría que yendo 0-0 no arriesga lo suficiente como para que no te metan gol no te pille el Atleti vamos a ver el peligro el peligro para no no lo que quiero saber es tu pronóstico eso lo daré el jueves traidorinos con la alineación que hoy me estás dejando quede con Amancio y con Isi este es partidario del pesadito uniforme y en cuanto discrepas te amenaza con todo yo lo que quiero decir el día del alineación el resto de los con vosotros dos aquí no pero el mayor peligro para el Atlético de Madrid será como el Bernabéu el Madrid marque y el Bernabéu se convierta en esa atmósfera especial de remontada y tal que yo no veo ahí veo que está el peligro tú no vas a dar resultado ¿no? no de ninguna manera Rajao 1-1 o sea que Garci triste el viernes no yo creo que el primer partido ganó 2-0 el Atlético fue un partido de 0-0 clavado fue un penalti que pudo haber sido justo y luego el gol de córner pero era de 0-0 bien te lo compro creo que este partido en la presión del Madrid será mucho más grande que el Madrid va a marcar lo que yo no sé es el Atlético de Madrid si va a salir a marcar va a salir por el partido va a saber si sale con esa gente nueva que dice Petón los mismos si sale con esa gente los mismos y alguno más de los nuevos yo calculo que entonces podemos irnos a un 3-1 o una de las dos así y entonces pasaría el Atlético pero si no sale con esa gente nueva que le va a hacer una ilusión enorme volver a jugar contra el Madrid intentar ganar otra vez al Madrid si sale con el equipo de ayer y sale con Manchukic que yo le veo como que necesita descanso yo creo que ese chico necesita descanso o que el Atlético juegue de otra manera jugó mejor Manchukic cuando hizo 4-4-2 y salió Fernando Torres entonces jugó mejor Manchukic y a Fernando ya se le notó todavía un poco mejor que el partido anterior y cada partido eso lo dijo muy bien ese balón que le dio que tenía que haberse lo dado antes a Fernández un poquito antes y Fernando porque llega rápido no, Fernando ya le había ganado al defensa ya pero mira Piqué creo que hubiera llegado antes del portero es engrasar eso es un horror de Piqué es la única vez en todo el partido que se despista Piqué es un horror la única vez porque duda en ir al cruce a a Manchukic va finalmente Mascherano y en ese en esa décima segunda Fernando ya la ha ganado y ya intentó cogerle pero joder cada paso le ganaba dos metros o sea que vamos a tener a un Atleti que va a sacar a los reservas a la afición del Madrid que dice Petón que no está de momento con ambiente Saúl y Mario cada vez tengo más claro el 3-0 con gol de Cristiano a pase de Gareth y arriba si yo creo que Cristiano no va a salir y en la segunda parte gol de Cristiano a pase de Gareth pero no sale de titular y Coque esa es la gran pregunta no tú crees que Cristiano no va a salir de titular es la pregunta que quería hacer antes que si va a salir Cristiano o le va a reservar sí, sí, sí hombre sí, no Petón se carga si Cristiano no sale de titular que no se va a tener mucho forón que nada que no no es un mensaje que está lanzando el Madrid hacia su afición decir oye te desactivamos con el balón no hombre pero eso te descibele un poco claro por eso pues entonces ya está si Ancelotti no saca a Cristiano yo no digo que no haya que dosificarle pero entonces te desactiva si atiende a lo que estábamos comentando y vosotros coincidíais en que era bueno descanso a sus futbolistas ya lo está haciendo con los centrales entre otras cosas también porque hay una renovación de Varane pendiente y además de inteligente es práctico además de bueno para los jugadores es práctico que Pepe y Sergio Ramos vayan alternando y vayan dejando jugar a Varane también entonces sería una contradicción respecto a lo que hizo en el Calderón poner a Cristiano de titular no se puede arreglar búscale algo a Ancelotti en la tienda que tenga y un poquito pues mira por ejemplo para el partido del próximo jueves le podemos buscar a Ancelotti el tensiómetro a las 8 de la tarde para los colchoneros la cruz del sur para que se perren a su fe a su fe colchonera y ese tipo de lugar si hay que ir a la guerra prefiero tener la cruz yo también en la mano claro que sí el tensiómetro el kit de cuchillo se lo podemos dejar a Jiménez y un bar muy bueno bailando hasta la cruz del sur Rafael García Serrano 902 07 1 un libro 902 07 1 700 si no está en la tienda de libertad digital Dieter es que no existe vaya programa me has dado espero que mañana me ayudes un poquito a quien le van a dar el mejor entrenador del año yo si es justo a Simeone sí punto yo creo que se lo va a recibir creo que lo va a recibir no se lo van a dar al alemán se lo van a dar al campeón del mundo yo aquí sí pero si el el mejor entrenador ha de ser aquel que con menos haga más ya pues he dicho yo eso he dicho yo eso y Sergio Valentín me ha dicho que se lo den entonces agaricano de leche no os pongáis pesados que soy muy intenso se acabó el próximo el próximo lunes ya sabemos quién está el próximo lunes nos miraremos con diferentes ojos sí como